Top 5 de Guitarras Les Paul por menos de 300€. ¡Vamos a ello! Reviews con el Epac, 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 reviews con el Epac. Muy buenas peña, ¿cómo estáis? Aquí Torepas en un nuevo vídeo aquí para todos vosotros. Sí señor, sí señor, yo con la alergia, pero no pasa nada. Bueno, vamos a empezar con un vídeo que me habéis puesto abajo en comentarios del Top 5 de Guitarras Les Paul baratas, económicas y con calidad-precio. He decidido hacer el vídeo por menos de 250-300€ porque muchas veces que me he pasado a 500€ me habéis dicho que es muy caro. Así que vamos a empezar por ahí y si queréis que haga un vídeo de Guitarras Les Paul un poquito más caras me ponéis abajo en comentarios. No obstante, este vídeo ya sabéis que es un vídeo que está en una lista de reproducción que os dejo por aquí del Top 5 de cosas. De solos, de guitarras, de pedales, de multi-efectos, de un montón de cosas que ya hemos ido hablando. Os lo dejo por aquí para que le echéis un vistazo. No me enrollo más, vamos con la primera. Bueno, guitarra número 1, Rock Tile L2000HB. Sí señor, es una guitarra que la he encontrado en Amazon. Ya sabéis, abajo tenéis los links referidos donde si compráis por ahí o compráis cualquier cosa, ayudáis al canal. Gracias chicos. Esta guitarra la he encontrado en Amazon y es la típica guitarra pues eso, hecha en el sudeste asiático porque casi todas las guitarras se hacen ahí hoy por hoy. O en China, o en Indonesia, o en Vietnam, o en Corea, o en Japón, todas se hacen por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que son las típicas marcas que se llaman hoy Rectile y dentro de dos años se van a llamar no sé qué. Esto no quiere decir que esté bien o mal, o sea, al final esto simplemente son cosas de marcas. Y lo que hacen es imitaciones a guitarras icónicas, por así decirlo, a un relativamente bajo precio. No son imitaciones como las que pueden ser Chipson o esas marcas de guitarras, sino que hacen una marca de guitarra nueva, pero con componentes súper baratos de precio y consigues tener una guitarra pues económica, con la forma que te gusta y un poco los acabados que te gustan, ¿vale? Yo ya os digo, este tipo de marcas que vamos a ver hoy, estas cinco guitarras, pues son un poco pues para dar paso a una persona que lleva un año tocando o algo así, que ya quiere una guitarra pues un poquito más bonita para su gusto y una guitarra un poquito mejor que la que te puede venir con el set de guitarra típico que es con el que recomiendo yo empezar, ¿no? Entonces, Rock Tile, ya os digo, he elegido esta porque me parece que está bien construida y por lo que he leído y así, yo creo que está bien. Vamos a por la guitarra número 2. Bien, la guitarra número 2 es una marca ya bastante conocida que es LTD, en concreto el modelo EC10. Es la gama más baja de LTD y ronda los 189 euros. Ya hemos probado muchas guitarras LTD en el canal, os las dejo por aquí por si le queréis echar un vistazo a todas las que hay, pero claro, como he querido hacer un top de guitarras poquito bajas de precio, aquí no va a entrar la LTD 256, la ECE, porque me parece una grandísima guitarra, pero claro, ya se nos va de presupuesto, creo que está por 400 euros, entonces ya se me iba un poco de precio. Así que he preferido meter esta porque yo sé que es una buena guitarra, o sea, están bien hechas las guitarras tipo Les Paul de LTD. ¿Qué pasa? Que al final, pues, a estas guitarras si les metes un calibre un poquito superior, si las llevas a un luthier y todo eso, pues va a hacer que suene mucho mejor. Aún así, es una buena guitarra, chicos. Ya os digo, si queréis echarle un vistazo a todas las guitarras LTD, las tenéis ahí. Vamos a por la guitarra número 3. Bueno, vamos con la guitarra número 3. En concreto esta es la Stag L400. Vale 254 euros. Y esta guitarra, la verdad es que tiene muy buena pinta porque trata de emular un poquito lo que es el corte de una guitarra Les Paul tradicional, pero con bindings y con cosas así un poquito como más modernas, el mate este de la madera y todas estas cosas, pues, hacen que sea una guitarra bastante más bonita. Ya os digo, yo por estos precios, por los precios que estamos hablando, me centraría más en que sea una guitarra que esté más o menos bien construida y que tenga una estética que te guste a ti. No pienses en los componentes, en hacerle upgrades y nada de esto. O sea, tú que tengas una guitarra que sea bonita, que sea cómoda y que te guste estéticamente, o sea, y que suene más o menos bien. Lo bueno de estas pastillas, o sea, de estas guitarras Les Paul es que tienen pastillas dobles. ¿Qué pasa? Que al final no te van a hacer tantos chillos como te puede hacer una guitarra con pastillas simple, si hablamos de estos precios. Entonces, esta guitarra yo la he visto en Amazon, que ya sabéis, abajo tenéis el link, por si queréis ver todas las especificaciones y todo eso. Yo la he visto por Amazon y me ha parecido una buena guitarra. O sea, está bien construida. Entonces, por eso ya tenemos el... la tenemos en el número 3. ¿Qué pasa? Ya sabéis que a mí las que más me gustan, ¿cuáles son? La 4 y la 5. Quédate hasta el final del vídeo porque la última es la que más me gusta a mí. Vamos con la número 4. Bueno, la número 4, una marca aquí conocida, la Kord CR100, ¿vale? Esa guitarra vale en torno a 264 euros. Es una guitarra ya bastante maja y nosotros ya hemos probado la Kord CR200, el modelo superior. Lo hemos probado aquí en el canal. Os lo dejo por aquí por si le queréis echar un vistazo. Y la verdad que es una guitarra que es bastante buena. O sea, me gusta la calidad-precio que tiene Kord. Kord, de momento, ya sabes que esto va variando en función de los años. Si este vídeo lo estás viendo, por ejemplo, en 2025, igual esta guitarra está por 600 euros y ya no merece la pena. Entonces, lo que te digo, que al final, en estos años, 2020 y así, estas guitarras Kord están bien de precio. ¿Qué pasa? Si ahora imagínate que se ponen a fichar un montón de guitarristas famosos y empiezan a vender más guitarras. Pues sube el precio y si suben el precio con la misma calidad, estamos jodidos, ¿vale? Entonces, de momento, esta guitarra está muy bien. Yo os la recomiendo. Por cierto, os voy a dejar aquí también, en las pestañas, todas las guitarras Les Paul que hemos probado en el canal. Que hemos probado un mogollón. Gibson, Epiphone, LTD, Kord, Harley Benton, Tokai... Hemos probado mogollón. Y ya os digo, así tenéis más para elegir. Y vamos ahora sí con el Champions, el top 5, la primera de este top de guitarras tipo Les Paul baratas. ¿Vamos? ¿Cuál será, chicos? Bueno, chicos, y vamos con el top 1 de mis guitarras Les Paul por menos de 260 euros. La Harley Benton SC 550. Esta guitarra vale 268 euros. Y es una guitarra... Bonita, suena bien, es cómoda, está guay, las pastillas no están mal, las pastillas esas Roswell que tiene. Que la verdad es que están muy bien. Pero, ¿cuál es el rollo de todas estas guitarras que estamos viendo? Que al final vienen de súper lejos. Vienen de Vietnam o vienen de Indonesia o vienen de por ahí. Entonces, estas guitarras normalmente suelen fallar en alguna parte de los componentes o así. Como, por ejemplo, mi Harley Benton se me partió a mí el switch del cambio de pastillas, el selector. Así que cuando vayas a comprar una guitarra de estas, recordad, siempre chequearla muy bien y garantizaros la garantía. ¿Vale? El money back este que se dice. Entonces, el top 1 de las guitarras Les Paul por menos de 300 euros o 260 y pico es la Harley Benton SC 550. Esta guitarra, ya os digo, yo la tengo y tenéis la review en el canal. Y me parece grandísima guitarra porque estos acabados que tiene esta guitarra están muy bien hechos para estar hechos en cualquier sitio de por ahí. O sea, que no están hechos en Suiza o en Alemania, ¿sabes? O en Estados Unidos. No, no. Esto está hecho en Vietnam, creo que estaba hecha esta guitarra. Y la verdad que yo viéndola me pareció una maravilla, chicos. Por cierto, tenéis que pensar que seguramente me haya dejado algún tipo de guitarra Les Paul por estos precios que no aparezcan en el top. No pasa nada. Podéis ponerla abajo en comentarios y así la investigamos y la añadimos en el top 6, top 7 o top 10 o lo que sea. ¿Vale, chicos? Así que si tienes alguna sugerencia de alguna guitarra Les Paul o lo que sea que se me haya olvidado, ponmela abajo en comentarios. Y también lo mismo te digo si quieres que haga un vídeo de tops de otra cosa. El top 5 de pedales de delay, por ejemplo. El top 5 de solos de no sé qué. Ya sabéis, cualquier cosa es bienvenida en Itorepas Guitar. Así que espero que te haya gustado este vídeo. Ya sabéis, top 5 de guitarra Les Paul. Vamos a repasarlas un poquito. La primera, la Rocktyle L2000. La segunda, la LTD EC10, perdón. La tercera, Stag L400. Ya un poquito más chula, ¿no? Más bonita. La cuarta, la Cort CR100. Y la 5, la Harley Benton SC550. Sin duda, unas guitarras bastante interesantes para indagar y para investigar. Pero recordad, tenéis que probarlas antes de comprarlas. O con garantía de money back para que vosotros comprobéis y os cercionéis de que están muy bien estas guitarras. Pero ya sabéis, no compréis a ciegas porque es muy peligroso y más por estos precios. Así que ya sabéis, echaros un like, que yo lo vea. Suscríbete si no lo estás. Comentario abajo con cualquier cosa. Y seguirme en las redes sociales que estoy en Facebook y en Instagram. En Instagram suelo hacer covers. Así que nos vemos por ahí. Y nos vemos en YouTube los martes, jueves y domingos. O en tres vídeos por semana en Itorepas Guitar. Un saludo, majos, que sois majísimos. ¡Chao! ¡Itorepas Guitar! Suscríbete, primo, chico. ¡Qué gratis! ¡No me seas bandolero, anda! ¡Oh! Sí, amor, ya no me seas bandolero. ¡No me seas bandolero! ¡No me seas bandolero! ¡No, no me seas bandolero! Mmm, no me seas bandolero. Gracias.